Con el aplazamiento de la visita del Ministro de Agricultura se dilata la llegada de las ayudas que se esperan a raíz de la declaratoria de calamidad pública por parte del Gobierno Departamental y se ahonda la crisis de los agricultores que esperan esas ayudas. Cada día que pasa mueren más ganado, cada día que pasa se secan más quebradas, cada día que pasa los sectores como el arroz, como el café, como los embrios perecederos y los embrios transitorios cada día presentan más afectaciones y nosotros lo hemos dicho, prácticamente estamos en la maduración final del fenómeno del niño y lógicamente al finalizar este fenómeno del niño vamos a tener una afectación muy representativa aquí y cada día la situación es peor. La situación es cada día más crítica para los campesinos como en el caso de los caficultores que han perdido hasta el 80% de sus cultivos y no tienen respuesta del Gobierno Nacional. Recorremos el departamento del Huile y más en este momento que hemos hecho una socialización del plan de desarrollo en los 37 municipios, hemos encontrado unos municipios terriblemente, tremendamente afectados por el intenso verano. Muchos cafeteros han perdido más del 80% de la cosecha. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer estas familias? ¿Qué van a hacer de estas familias durante este año cuando la única esperanza que tenían de recibir un ingreso era por el tema del café? Y realmente el tema de Tello, Baraya, Teruel, Iquira, Aipe, Palermo, los cafeteros de estas regiones han perdido un alto porcentaje en las cosechas por el fenómeno del verano. Y queríamos respuestas del Gobierno, queremos respuestas. Ahora se espera una nueva agenda por parte del ministro, mientras que los campesinos sufren las pérdidas generadas por el fenómeno del niño. Y de paso se anuncia la llegada del fenómeno de la niña, sin que haya una verdadera política de Sado para el campo.